Los NFT y los juegos Play to Earn han estado de moda recientemente y actualmente se encuentran en crecimiento. Algunos de los juegos Play to Earn requieren una inversión inicial que no todos pueden permitirse. Por esa razón en este video vamos a ver 5 juegos Play to Earn completamente gratuitos en los que podemos empezar a jugar ahora mismo. No olvides suscribirte y dejar un like. Sin más demora, comencemos. Robo Hero es el primer juego móvil Play to Earn integrado en la cadena de bloques de tierra-luna. No es necesario pagar para comenzar a jugar Robo Hero. Los jugadores pueden luchar en modo historia o en PvE, donde el oponente es una inteligencia artificial para ganar la batalla en la que serán recompensados con tokens de robo. Hasta el 30% del suministro total se asigna para las recompensas del juego. Los jugadores también pueden probarse entre sí en batallas PvP en modo arena, en la cual el PvP difiere del PvE, en la que todos los participantes del duelo deben depositar la misma cantidad de tokens de luna al pool de recompensa. Igual que el grupo oponente, además de los tokens de robo, el ganador del PvE recibirá el 85% del pool de tokens de luna. Los tokens salen del ecosistema como recompensas para los jugadores y regresan a él. Este es un juego gratuito de blockchain móvil que no deben perderse. Por esa razón échale un vistazo a todos sus enlaces en la descripción a continuación. El modo de juego de Titan Arena está diseñado para combinar tus habilidades personales y de trabajo en equipo. Ponte a prueba con varios modos de juego, desde el clásico MOBA Tower and Rush hasta el Battle Royale, con actualizaciones mensuales y atractivas recompensas. Además, Titan Arena le presenta un nuevo sistema de juego Play to Earn, que le permitirá ganar criptomonedas jugando e intercambiando héroes en el mercado. Titan Arena es un juego de deporte electrónico basado en la tecnología blockchain. Puedes reunir a tus amigos, formar un equipo y luchar contra otros, y ganar dinero solo con tus habilidades. El modo de juego de Titan Arena está diseñado para girar en torno a la combinación de tus habilidades personales y el trabajo en equipo. Ponte a prueba con varios modos de juego, ya sea el MOBA o el Battle Royale. Con Titan Arena tienes garantizada una experiencia de juego que nunca antes se ha conocido en los juegos Play to Earn. Equipa a tus héroes con una gran selección de armas y habilidades. Juegue gratis ahora mismo, todos sus enlaces en la descripción. Weddyland es un juego de agricultura multijugador basado en la tecnología blockchain, donde los jugadores pueden ganar y aprender a proteger el medio ambiente. La historia trata sobre un grupo de personas de elite que encuentran un nuevo hogar para la humanidad, cuando la Tierra está seriamente destruida, el agotamiento de recursos naturales, el medio ambiente contaminado y la liberación del virus prehistóricos, matando a la mayoría de la humanidad en la Tierra. Tienen que mudarse a Weddyland, una luna verde azulada parecida a la Tierra y construir una nueva civilización. Los jugadores se sumergerán en muchos roles particulares y disfrutarán de diferentes modos de juego para construir y proteger su nuevo hogar. Weddyland tendrá tres capítulos, con el capítulo 1 lanzado en enero del 2022. El capítulo 1 comienza el viaje. En este primer capítulo los jugadores se transformarán en ciertas clases, granjeros, mineros o constructores para comenzar una nueva vida y comenzar el viaje. El capítulo 2 devastación. Los habitantes de Weddy tendrán que proteger sus granjas de temibles invasores y monstruos que representan los desastres naturales y las epidemias que enfrentaron en el planeta Tierra. Y el capítulo 3 es la nueva era. Con la ayuda de la tecnología Weddy, la gente de Weddyland se volverá a conectar con la estación espacial para continuar con el proyecto. Planean llevar a la humanidad en un nuevo hogar y resucitar a la Tierra, marcando el comienzo de una nueva civilización. Comienza tu aventura en Weddyland ahora mismo. Todos sus enlaces en la descripción. Guts and Chains incorpora componentes NFT con un juego tradicional de intercambio de cartas. Los participantes obtendrán recompensas comprándolas a otros jugadores o ganando partidas PvP en las que el valor de las cartas y la capacidad de juego del jugador a menudo deciden quién es el ganador. Se ha concentrado más en habilidades y tácticas. Por ejemplo, se debe a su modo de juego clasificado, que empareja a jugadores con clasificaciones similares, mientras que el juego consiste en disminuir su vida a cero antes de que la tuya para ganar la partida, obteniendo puntos de experiencia. Después de cada victoria avanzarás a otra clasificación o nivel tan pronto se llene el medidor de experiencia y puedes asegurar un segundo paquete de tarjetas para contribuir a la colección. Cada tarjeta posee un token ERC721 que lo respalda. Puedes intercambiar esos tokens en los propios mercados de la plataforma o en el mercado abierto como resultado. Además, las personas que venden sus tarjetas en el entorno de juego recibirán un pago en la moneda nativa de la plataforma de The God, mencionando que el token The God aún no se ha lanzado formalmente, pero podemos comenzar a jugar gratuito y empezar a evolucionar nuestras tarjetas para convertirlas en NFTs. Todos sus enlaces en la descripción a continuación. Mir 4 es un juego MMORPG que utiliza un sistema Play to Earn que nos va a permitir generar ingresos jugando, que además es free to play, por lo que no deberemos pagar nada para comenzar a jugarlo y poder generar ingresos sin tener que invertir. El juego se puede descargar desde la plataforma de Steam o desde la plataforma del juego y se encuentra tanto para PC como para sistemas dispositivos móviles. Y si lo comparamos con otros videojuegos Play to Earn, este es el que mejor aspecto gráfico tiene. En el juego vamos a personalizar nuestro propio personaje dentro de 4 razas, en la cual se encuentran los guerreros, los taoístas, los lanceros o los hechiceros. El objetivo, como en cualquier otro MMORPG, va a ser subir de nivel completando misiones y venciendo enemigos. El juego cuenta con un modo PvE donde combatimos contra la computadora y además contiene un modo PvP donde nos enfrentaremos contra otros jugadores. Pero para generar ingresos con este juego, lo primero que tenemos que hacer es dedicarle tiempo hasta subir al nivel 40. De esta forma, llegado al nivel 40 es donde vamos a comenzar con el Play to Earn. Una de las formas para generar ingresos dentro del juego es un mineral que se farmea dentro del juego y posteriormente lo vamos a intercambiar por el token Draco a través de la Wallex Wemix, la cual es la billetera oficial del juego. Y de esta forma vamos a poder intercambiar la criptomoneda Draco por otros tokens y de esta forma venderlos en el mercado y conseguir ingresos en criptomonedas. Todo esto vamos a poder comenzarlo a hacer una vez llegado al nivel 40. Todos los jugadores que suban más niveles y más horas le dediquen al juego serán capaces de retirar más dinero. Las ganancias dentro de este juego son muy variables ya que dependen de muchos factores distintos. El equipo de Mir 4 se encuentra trabajando día a día para implementar nuevas opciones y nuevas modalidades dentro del juego para potenciar las ganancias dentro de este título. Este juego es totalmente gratis y si te gusta todo el estilo de MMORPG puedes ser una gran alternativa. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal presionando el icono de las campanitas para obtener más actualizaciones. También presionen el botón del like si les gustó el video. No olviden compartirlo. Les mando un saludo y hasta el próximo video.